Hola viajeros, yo soy Andrés. Yo soy Lina. Nosotros somos los creadores de renunciamos y viajamos.com. Hoy estamos aquí para hacerles una invitación grandísima. Los próximos días 15, 16 y 17 de octubre vamos a estar en el encuentro de viajeros y mochileros más grande de toda Colombia. Este es el tercer encuentro que se hace a nivel nacional y será en el departamento de Putumayo, en un lugar que se llama Las Cascadas del Fin del Mundo. Vamos a estar compartiendo con ustedes en plena selva Amazonía. Les vamos a contar tips de viaje, nuestras anécdotas y lo mejor de todo es que vamos a ir con la Jevi para que conozcan cómo funciona. Este es un evento organizado por Mochileros Co y auspiciado por la alcaldía de Mocoa. Nos vemos allá. Busquen más información sobre el evento en la fanpage de Facebook de Mochileros Co y por supuesto en Renunciamos y Viajamos. Recuerden que es el próximo 15, 16 y 17 de octubre. Allá los esperamos. Chao, nos vemos.